Testimonios, un programa donde eres libre de expresión, donde un pueblo cuenta lo que ha vivido, lo que está viviendo, lo que está por vivir. Testimonios. La historia que viene a continuación es de un muchacho que tenía problemas en la columna y le resolvió el problema un hijo de él de edad de 5 años. Los invito para que lo salgan. Seguir siguiendo al corazón y coquetear con la intuición, seguir creciendo y esquivando las rutinas. Seguir soñando en un rincón, seguir creyendo que hay un Dios que me endereza de un tirón la puntería. Y es que siempre voy detrás de lo que siento. Cada tanto muero y aquí estoy. Tantos desiertos que crucé, tantos atajos esquivé, tantas batallas que pintaron mis heridas. Siendo las 4 de la tarde, el mes de los 2, 2014, nos hallamos en la casa de Jorge. Jorge Luis Vergara Monterrosa. Jorge Luis Vergara Monterrosa. Bueno. Jorge, regálame tu nombre completico y dime cuántos años tienes. Bueno, yo me llamo Jorge Luis Vergara Monterrosa, tengo 33 años, nativo de aquí de Cascajal. De problema que se me han venido. ¿Tienes hijos? Tengo 4 hijos. Tengo 2 hijos, propio y 2 y alto. Bueno. ¿Tu señora está aquí? Sí, señor. Bueno, más adelante la vamos a tener. Mira Jorge, yo hace poquito estábamos, yo estaba en el centro de salud esperando una cita. Y ahí estaba tu persona y estaba otro señor. Y ambos estaban contando los problemas que han tenido en la vida. Entonces, a mí me llamó la atención algo que tú dijiste. Entonces, yo quiero que tú me confieses a ti los problemas que tú has tenido. Tú no le vas a poner ni le vas a quitar los males que tú has tenido. Si tú sospechas que eso te lo ha hecho alguno, o ha sido problemas mandados por... Porque Dios da el mal y da la cura. Entonces, dime de los casos que te han pasado. Cuéntame el primero. Y así me lo vas a contar todo hasta llegar al punto que yo quiera. Bueno, el primero fue... Yo estaba pequeño. Como el tipo de 10 a 11 años. Estaba jugando en una guauca. Y mi difunta madre me decía a mí, hijo, bájate de ahí que te vas a caer. Le dije, yo soy mami, yo no me voy a caer porque... Y aquí yo estoy jugando bien. Entonces, un primo mío que se llama Arturo, ahora mismo está en Maicaba. Gracias a Dios está bien. Estábamos jugando. La boda se partió. Yo caí atravesado en la canoa. De ahí me vino un problemita, un dolorcito en la cintura. Un dolorcito en la cintura. Me fui a... Bueno, si pescador, yo me fui a pescar. Estando por allá, que estaba haciendo la comida. Entonces me puse a vender unos... Para vender un pavo. Para meterle esta pavo a untar el fogón. Bueno, y untar el fogón. Ya después que ya yo tenía que la comida la bajé para... Para llevarlo a la canoa. El tronco se me partió. Me golpeó. Me golpeé la cintura. Y de ahí... Me vino un dolorcito, me vino un dolorcito, un dolorcito. Bueno... Yo me fui a pescar. Un compañero... Estábamos aquí, por aquí cerca. Yo le tiré a los trasmayos por aquí cerca. Y le hacía al compañero que me auxiliara. El compañero no... No acató el mensaje que yo le he dado. Porque yo prácticamente tenía una posición... Que cualquiera... Le... Se admira en una posición que él... Que él yo tenía. Bueno... El muchacho... No... No percató y se fue. Me dejó solo ahí como yo pude. Y la fuerza de Dios. Yo vine acá a la casa. Mi señora me dijo... Mijo, tú qué tienes. Yo no me siento con un dolorcito así. Nos fuimos al médico. Yo... Iba al médico. Y trascusando el día. Y la noche. Yo no dormía. Yo me sentía incómodo. Yo le decía a mi hija. Yo creo que yo no voy a aguantar. A mí me daban la comida. Y a mí... Cuando ella me daba la comida. A mí me salían las labios. Que todavía ella me quiso. Lo que me pasó. Este... Bueno... Vamos a coger un aire. En ese momento... Este... Que tú estabas... Que te abandonaron. Tú qué pensaste? Bueno, yo me sentía presionado. Porque la familia no... No me... No me ayudaban. Bueno. No. En el momento que estabas allá. No, pero... Yo le estoy muy comentando desde el principio. Sí, sí, sí. Pero en el momento que tú... Que el compañero que tú tenías allá se vino y te quedaste solo. ¿Qué pensabas tú solo allá? Yo pensaba que... Bueno, que se haga tu voluntad y... Dame fuerza para llegar allá a mi casa. Bueno, yo como pude, llegué a la casa. Mi señora me ayudó y yo me fui a la casa. Traje los pescados y bueno, se me pasó el dolorcito. Me dio una pastilla y se me fue pasando el dolorcito. Bueno, con el correr de las horas, de la noche, del día, ¿eso fue en el día o fue en la noche? En el día. Bueno, tú pasaste el resto del día aquí en la casa. No, yo no fui para el hospital. Te llevaron para el hospital. ¿Tú ibas mal? Ibas mal. ¿Quiénes o cuántas personas fueron contigo? Mi señora conmigo. ¿Nada más? Sí. Cuando llegaron allá, que te examinaron, ¿qué te dijo el médico que tú tenías? Que tenían un dolor nubal. Que tenían un dolor nubal. No es un dolor nubal. Me mandaron 20 terapias. Yo me las hice y cada vez que yo me las hacía me ponían peor. Yo no dormía. Y yo me venía, me venía para acá y al día siguiente me iba para el hospital. Bueno, entonces me dijo, me dijo, no, que eso con tratamiento se cura. Yo me fui. Y ya, y ya llegó a un punto que salió a la calle a recoger. Hubo bastantes personas que a mí me ayudaron bastante. El profesor Marcelo a mí me regaló una medicina. Que le doy gracias a él. Y le doy gracias a Dios que le dio, le abrió la mente para que me llegue esa medicina. ¿Tú has creído en Dios? Yo sí creo en Dios, bastante. Tú, en la vida que llevas con la señora, algo personal. ¿Has tenido problemas con ella? Sí, yo también he tenido problemas. Ah, bueno. Hemos tenido problemas y a través no hemos dejado y todavía no, de lo que nos sentimos presionados que ya, que ya en vista que ya me ha visto sufrir y ya me busca al lado. Bueno, está bien. Después de esas terapias, ¿tú te viniste del hospital o ibas y venías? No, yo iba y venía. ¿Qué tiempo duraste en eso? Yo duré dos meses. ¿Y el mar lo tenías? Y el mar lo tenías. Bueno. Entonces, después de eso, ¿qué decisión tomaste? ¿Qué decisión tomaste? Bueno, yo le dije a, yo le dije, bueno, a ver lo que yo quiera. Entonces, un día, ella me llevó, vamos, mijo, al hospital. No, nosotros no queremos ir al hospital. Bueno, y en vista que a mí me hicieron un tap, a mí me hicieron un tap, y en vista que a mí me hicieron el tap, ese, el, 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 el doctor Opega. Me vio, me dio, ¿no? Que esto es, no sé qué, que los problemas así. Bueno, entonces, de ese problema, se me vinieron otros más. Me vinieron, la desviación en la columna, una hernia, sangre en los riñones, tenía un conducto tampado, sangre en la urinaria y arenilla. Se me vinieron todos esos problemas. Yo le dije, bueno, Dios mío. ¿Se te juntaron? Sí, se me vinieron todos esos problemas. Yo le dije, bueno, Dios mío, que se haga todo juntar. Tú eres el que puede. Y tú eres, tú eres mi doctor. Bueno, yo duré un mes, 15 días en el hospital. Ahí, ahí me estaban preparando para operarme ahí en el, ahí, ahí en el hospital. Yo, bueno. Entonces, yo a la señora, el día que a mí me, el día que me iban a preparar, a mí me, me colocaron una polla que me hicieron bajar sangre por la nariz, por los ojos y por los ojos. Si iban a operar, ¿de qué? Iban a operar de la columna. De la columna. Y yo le dije a la señora mía que no. Porque si yo me operaba, de pronto, podía quedar la inválida. Entonces, yo en la conversación que tú tenías allá en el centro de salud, yo parece que oí que tú dijiste que alguien te había dicho a ti que si te iban a operar de la columna, que no te operaran. ¿Eso fue cierto o no? Sí, fue verdad. Bueno. Entonces, ¿qué hiciste tú para que no te operaran? Bueno, yo me vine para acá, para el pueblo. ¿Qué le dijiste tú al médico? Yo le dije, no, doctor, yo me voy para el pueblo. No, no, usted no se puede ir porque nosotros tenemos que operarlo. Y yo le dije, no, nosotros nos vamos. Y nosotros nos vamos. Y entonces la señora pidió la historia clínica. A mí la historia clínica me la vieron. ¿Tuviste que firmar algún documento para darte la salida? La señora mía es la que firmó unos papeles. ¿Ella estuvo de acuerdo en eso? Ella como que estuvo de acuerdo y yo me vine para acá con la casa. Bueno, ¿dónde está la señora? ¿Por qué no te la llamo? Allá. Mija, dame un favor ahí. Bueno, yo quiero preguntarte una cosa. ¿Qué sentías tú cuando tuvieras tu marido ahí? Tristeza, dolor, de todo. A veces me daban ganas de salir corriendo y dejarlo ahí, que se compusiera como se pudiera porque ya estaba cansada. Me tocaba trabajar, venir a llevarlo al hospital. Lo cuidaba en el hospital, de allá salía la mañana, lo dejaba solo. Me venía a trabajar donde trabajaban, del profesor Edgar. Hacía el almuerzo acá, el laseo. Y me bañaba y con las mismas me iba a cuidar hasta el día siguiente otra vez con las mismas. ¿Y él podía comer? Había días que podía comer, había días que me tocaba dar la comida, que bañarlo, que ayudarlo a acostar, ayudarlo a parar, ayudarlo a poner la ropa. ¿Tú salías a la calle a pedir colaboración? Me tocó salir a pedir colaboración porque no teníamos recursos para comprarle las medicinas que eran caras, las ampollas que le colocaban. Y gracias a Dios que llegó el profesor Marcelo ese día y nos dijo, Patricia, ¿qué es lo que les pasa a ti y a Jorge? Y yo digo, profe, le pasa esto y esto, que tiene un poco de días que no camina y le mandaron este medicamento y no podemos comprárselo. Él me dijo, entréganme la fórmula que yo le compro esa medicina. Y él nos compró la medicina. Jorge tenía más de dos meses que Jorge no caminaba. Y cuando él trajo la medicina le colocaron la primera ampolla como que era para aliviarle el dolor. Y él a los dos días comenzó a dar pasitos de nuevo. Y había gente que se burlaban de él porque él caminaba con un bastón y yo lo ayudaba a tener del otro lado. Y eso nos partía más el alma a nosotros. En vez de ayudarnos, se ponían a ir a burlarse de él. ¿Oye? Y nosotros nos lo sufrimos bastante, bastante. Uy, yo salía a pedir y la gente que me conocía, que me conoce y de todo eso, me colaboraba con 5.000, 2.000, 3.000. ¿Ves, Patricia? Y con eso le sacaba para la medicina, para el transporte y para la alimentación de mis dos hijos. Bueno, le damos gracias a Dios porque el mundo se superaron los problemas. A su marido le iban a operar de la columna. Él decía que no se iba a operar, que le dieran la salida. Le pregunto que si firmó unos documentos, él me dice que sí, que los firmó usted. ¿Usted estuvo de acuerdo de que se viniera, de que no lo operara? ¿Usted vio un mozo documento para que él no lo operara? Sí. Bueno, eso es lo que yo quiero, que digan que aquí no hay argumento. Y yo estuve de acuerdo de que eso, que él se viniera con su problema. Usted se vino con su problema para la casa. Sí, porque yo le dije al doctor que lo remitiera para Cartagena, para que le hicieran otros estudios allá. Porque en el hospital se había dañado la máquina esa, porque le iban a hacer el estudio para poder operar a él. Entonces ahí se dañó, entonces yo le dije a él que lo remitieran para Cartagena, donde había más especialistas para ver que era porque a mí me decían que si lo operaban, que era bien válido. Entonces él lo remitió para Cartagena. ¿Pero no fue? Sí, a él lo mandaron para Cartagena. Él la apartaron cita, como por medio del carnet, eso tienen que apartar cita y todo eso. Y allá lo vio un especialista, donde lo examinó y de todo eso. Pero eso fue un milagro de Dios, porque era los tres días que tenía la cita para Cartagena. Él estaba todito hinchado. Y a los tres días para irse, se deshinchó de ese toditico, toditico, se escurrió. Bueno, veámoslo. ¿Tú vivías aferrado a Dios? Sí. Víos aferrado a Dios. ¿A ti no te operaron de la columna? A mí no me operaron de la columna. Entonces, ¿cómo se te quitó ese mal? Porque ese mal te salía a ti en los exámenes que te hacían en la radiografía, en la... Eso... Te salía en el que estaba... Tenía ese problema en la columna. Ahí me sale la desviación, la desviación. ¿Y cómo hiciste tú para curarte? Porque yo creo que tú estás bien, caminamos bien. Bueno, yo le dije a... Yo tengo un niño más pequeño y él me caminaba en espalda. Yo le decía, porque ahí me dijo un señor, no te canses. Si tú tienes un niño menor de cinco años, dile que te camines en espalda. Acostar en el suelo. Bueno, yo quiero que tú me hagas las mostraciones y llamas al niño para ver cómo te caminaban en la espalda y cómo fue la forma de que tú te pusiste bueno y no te operaron de la columna. Yo quiero eso porque eso es lo que a mí me llama la atención. Oye, ¿en esa posición era la que tú te ponías? Sí. ¿Cuando el niño te caminaba? Sí, no te ponía eso. Camínale, niño. ¿Cómo era que tú hacías? Sí. Camínale sobre la espalda. ¿Cómo hacías tú para caminar a él? Cuando él te decía, camínale en la espalda. Súbete, niño. Así no, niño. Parado. Parado. ¿Tú te parabas? Así, así. Camínale. ¿Tú caminabas con la punta de los pies? Así, así. ¿Tú ibas y bajas para allá? Baja para allá. Así. Así. ¿Voy y sube? ¿Voy y sube? ¿Voy y sube para acá? Bueno, ya. Bájate. Bueno, ya. Eso era lo que yo quería. Puedes levantarte. Eso era lo que yo quería. ¿Tú cuando fuiste a Cartagena, te viniste para acá otra vez? Sí, yo me vine. Bueno. ¿Entonces te hiciste? Porque eso se puede decir que son una terapia. Como ya en una hora. Eso es una terapia. Bueno, entonces tú te hiciste eso. Yo me hice eso. ¿Y con eso sentiste alivio? Con eso sentía yo alivio. Porque cuando él fue en la espalda, él se me traqueaba. Y a mí no me pueden golpear porque a mí se me sopló. ¿Por qué sí? ¿O quiere decir que tú tienes el problema ahí vivo? No. El problemita prácticamente cuando yo tengo problemita. Pero sinceramente yo prácticamente no lo tengo porque... No lo tengo como lo tenía. Porque anteriormente sí lo tenía porque no me dejaba dormir, ni me dejaba trabajar, ni me dejaba hacer nada. Yo si yo cogía algo de... Algo pesadito, ya me molestaba. Yo no podía subir motos, no podía hacer nada, nada, nada. ¿Cuánto tiempo duraste que tu hijo te caminaba en la espalda así? ¿Y cuántas veces lo hacía? ¿Y a qué hora hacías eso? Bueno, lo hacía... Yo lo hacía cada... Cada media hora. ¿Cuántas veces? Yo me lo hacía 15 minutos, 10 minutos, 5 minutos, depende de lo que fuera resistente. Bueno. ¿Cuántas veces lo hacía por día? Me lo hacía 3 veces en el día. 3 veces en el día. ¿Qué tiempo duraste haciendo ese examen ahí? Me duré como 15 días. Bueno. ¿Después de eso tú fuiste al médico? Yo fui al médico. Entonces me hicieron una placa y no me salió nada. Pero tú tienes placa cuando te salió el problema que tenías desviación en la columna. Sí. ¿Tú tienes alguna por ahí? Sí. Tengo varias. Tengo varias de todos los problemas que a mí me salieron. Que son todas estas. Muéstrenme una de más que el punto donde hay la desviación de la columna, el problema que tiene. Muéstraselo a la cámara. ¿Dónde tenías el problema? Bueno, el problema lo tengo yo aquí. Ahí en ese punto. Sí. ¿Sí lo alcanzas a ver dónde se va abierto? Aquí donde se va abierto. ¿Sí lo alcanzas a ver? ¿En ese punto era que tú tenías el mal? Bueno, ahí en donde tenías el mal. Bueno. Yo quiero saber qué te dio el médico cuando escute nuevamente. ¿Qué usted miró? Bueno, me dijo que gracias a Dios se me ve la desviación, pero gracias a Dios ya yo estoy bien. Y estoy curado. Yo te pregunté algo que si tú creías en Dios, tú me dijiste que sí. ¿Por qué te hago esa pregunta? Porque me voy a meter en unas cosas que no debo meterme, pero hay la necesidad de decir. Hay tantas religiones en la vida que hay personas que se creen que porque están en una religión son los únicos que son los hijos de Dios y el que no está pegado, el que no anda metido en esas revoluciones de aquí para allá y de allá para acá, Dios no lo escucha. ¿Tú has ido a culto? Yo nunca he ido a culto. ¿Tú vas a la iglesia? Yo sí voy a la iglesia católica. ¿Vas a la iglesia católica? Bubi te pregunto, ¿tú crees en Dios? Yo sí creo en Dios. ¿Tú has mandado a culto aquí en la casa? Nunca. Bueno, entonces, este es un testimonio que uno cuando cree en Dios y tiene fe en las cosas, no necesita de andar con tantas apariencias. Me disculpan las personas que están en estas cosas o que andan en estas religiones. Me disculpan porque no quiero favorecer al diablo ni castigar, ni estar en contra de Dios. Pero todo lo hace la fe y hay una daño que dice que la fe mueve montaña. Entonces, tú has tenido la fe en Dios y Dios te ha curado. Te ha curado de eso. Bueno, tú coges cosas pesadas. Yo desagaro cosas pesadas. ¿Pero no te da miedo? No me da miedo. ¿Y lo sigues haciendo? Y lo sigo haciendo. ¿Y por qué tú lo haces? ¿Por qué no te acuerdas que tú tienes el problema en la columna? ¿Tú que sabes si acuerdas una cosa pesada, refalas y te viene el problema otra vez? Bueno, dejemos aquí. ¿Qué más problemas has tenido tú? ¿Cuántas enfermedades? Otras enfermedades que a mí... Bueno, a mí prácticamente se me han venido unas enfermedades que prácticamente uno las supera. Pero hace poco se me vino un problemita. Que ahí donde vamos a meter nosotros a Dios. ¿Qué le vamos a meter a Dios? Que hay muchas personas que dicen que no creen. Que no creen en brujería. Y la brujería es el círculo. ¿Sí? ¿Eso existe toda la vida? Sí, el círculo. Porque yo... Yo practicaba. No lo niego. Yo practicaba esas cosas. Y de un momento a otro... Eso. El diablo es puerto. Que por mucho que uno esté... Que por mucho que uno esté... Que supuestamente es el círculo y que se asegura. Uno sí lo asegura. Dios se asegura a uno. Espiritual. Y hace poco yo andaba con un problemita que yo me quería volver loco. Yo me quería volver loco que yo no dormía. No comía. Me daban como ganas de salir corriendo. Espíritu maligno. ¿Qué me hicieron? Que me tocó de ir a un don sacerdote para que me ensalcizara. ¿Qué me hicieron? Que me tiraron un espíritu. Espíritu maligno. Un espíritu maligno. ¿Qué veías? ¿Qué sentías? ¿Qué oías? Yo me sentía que veía un gato y a veces me veía que había morciélagos encima de mi cama. Que la señora mía se molestaba que porque yo no dormía, que qué hacía, que qué no hacía. Y ahí me tiraron eso. Bueno, gracias a Dios fue un sacerdote. Me hicieron un exorcismo. Y gracias a Dios estoy bien. Y le doy gracias a Dios que me siga viendo. Y por eso le digo, yo le pongo mi vida a él. Porque muchos no creen que Dios no hace milagros, Dios se hace milagros. Te voy a decir algo. Cuando pienses de tener un problema con tu señora o ella contigo, acuérdate de Dios. Acuérdate de Dios. Y si tú le vas a reclamar a ella algo irá a la mente, métete en la cabeza. Llámala como tú la llames, como le quieres decir. Dígale, amor, o mi hija, o venga acá, sonríeme y dame un abrazo y un beso. Así es. Que ahí se acaba el odio, el rencor y esas cosas se acaban ahí. Y si ella lo hace contigo también hay que haga lo mismo. Que se acuerde de que existe un Dios y aquellos problemas se acaban. Sí. Ya. Esos problemas ahí no caminan. ¿Qué otra cosita tienes que decir para finalizar esto? Bueno, creo que no tengo más nada que decir. Porque ya todo lo que a mí me ha sucedido en esta vida, en esta corta vida que yo he vivido, creo que no tengo más nada que comentar. Hasta el día de hoy, lo único que le comento todas las cosas a Dios, que me siga bien y me siga purificando. Y le damos gracias a Dios que estamos vivos y que nos sigamos, que sigamos bien. Y le doy gracias a ustedes por verme, vení a visitar y encontrarme en un momento inapropiado porque no los esperaba. Bueno, en el nombre de Dios, te decimos gracias y que Dios te siga bendiciendo. Seguir creciendo y esquivando las rutinas. Seguir soñando en un rincón. Seguir creyendo que hay un Dios que me endereza de un tirón la puntería. Gracias. 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 Gracias.